locales con las 3b bueno bonito y barato claro que sí en prestige panamá reality los tenemos vía rápida máxima visibilidad alrededor de 200 metros cuadrados en un precio bien cómodo tiene que contactarme para que sepan el precio vamos a verlo por dentro bueno ya estamos aquí dentro del local y son esos locales que son largos no tiene tanto frente vamos a medir el frente aquí pueden ver que tenemos un frente de 6 metros con 50 6 metros con 50 es lo que tenemos de ancho y de fondo para que vean el fondo aquí tenemos la medida vamos a medir el fondo 29 metros y medio de fondo qué quiere decir eso que es un local que prácticamente sirve para atender clientes y de la mitad hacia atrás te puede servir muy bien para depósito porque el precio está bastante bajo tiene muy buen precio es prácticamente un un local que parece precio de depósito pero todavía es un local comercial así que eso es lo que tengo para ustedes contáctenme al 6 9 8 1 5 mil y y y y y y y